5 4 3 2 carmelos y bolitas estamos en nuestros jueves de ajedrez electrónico y en esta ocasión antes de empezar quiero mandarle un saludo a pontón que está trabajando en alguna parte de este planeta porque viaja mucho y trabaja mucho entonces seguramente está trabajando fuerte como siempre bueno en esta ocasión y lo que voy a hacer es mostrarles un manejador de partidas una base de datos de ajedrez que se llama SQUID S-C-I-D SQUID no sé no sé cómo se diga es de código abierto es gratuita y está para linux y está para el windows no hay versión para mac y esto me recuerda lo que alguna vez dijo frederick friedel uno de los dueños de chessbase de la empresa chessbase que hace un manejador de partidas comercial y que tiene mucho éxito dijo que alguna vez hicieron la versión para mac pero que vendieron como 100 programas y que nunca más se hizo entonces la terminaron por por quitar no entonces no existe versión para mac casualmente por alguna razón ni los motores de análisis ni las manejadores de bases de datos hay muchas para mac quizás porque la mac tiene se puede usar un emulador de pc y a lo mejor por eso la gente pues carga el emulador y carga sus programas en de chessbase o de cualquier otra cosa de la pc en este en el ambiente mac no sé no sé la razón pero eso pasa no bueno el asunto está en que muchas de las cosas que vemos en las partidas de ajedrez las podemos ver en las bases de datos que son recolecciones o colecciones de partidas o recolecciones de que alguien hizo sobre partidas importantes puede ser una base de datos general actualmente la megabase 2019 de chessbase tiene algo así como 7 millones de partidas que resumen todo el ajedrez desde 1500 y fracción en adelante hay partidas de greco no entonces partidas antiguas yo no creo mucho que sean ciertas todas e incluso hay algunas del papa pasado del antepasado que si yo y tampoco estoy muy seguro que sean así históricamente importantes pero bueno ahí están la base de datos contiene muchas partidas y también contiene muchos errores les pongo un ejemplo en un libro que escribí que sobre el maestro pano oscar pano puse una partida que jugó con cornoi y que le ganó y después le mandé al maestro pano para que hiciera la revisión del pues del borrador que tenía y me dijo que esa partida no era del y le dije pues es que está en la base de datos y me dice no pues eso está mal yo nunca jugué esa posición contra cornoi entonces en general la base de datos tiene tiene cierta fiabilidad cierta confiabilidad pero no total entonces bueno pues aguantemos este tiene errores de hecho hay un par de partidas mías ahí en las bases de datos también que dicen que gané cuando perdí y que se que perdí cuando gané en fin a veces pasa no y por ahí tengo un homónimo también que está en la fide que se llama manuel lópez que creo que vive en suiza y entonces de pronto este pierde y le bajan el rating y me lo bajan a mí o gana y me suben el rating y en lugar de subirse lo a él en fin esas cosas pasan no pero bueno el caso está en que chess base es el es el manejador de partidas más importante más popular pero tiene un costo no es una base es un manejador comercial es un programa comercial y cuesta como 150 dólares más o menos entonces quiero creer que es que es para los profesionales del ajedrez no y además aparte del manejador de partidas pues hacen un montón de de otras aplicaciones y tienen manejadores bueno tienen bases de datos tienen un sistema que se llama chess media que permite que los jugadores hagan lo que hacemos un poquito acá que yo pongo las posiciones y está el vídeo donde aparezco pero ahí se sincroniza entonces si yo me paso de pronto a cierto lugar puedo ir viendo la partida y además puedo mover las piezas es simpático el sistema y con eso han hecho muchísimos discos compactos con información de diferentes autores que contienen monografías de aperturas medio juego a finales etcétera no pero bueno más allá del anuncio chess base que es una gran base de datos y que y que pienso que vale mucho la pena si no tienen 150 dólares para gastar bueno siempre pueden buscar las manejadoras de bases de datos gratuitos y de código abierto como skid que es el que vamos a revisar aquí yo lo tengo ya instalado y se los voy a mostrar por aquí anda más aquí está bueno este manejador de base de datos aquí están las partidas del manejador ok este aquí están las partidas aquí está el tablero no y entonces bueno pues puedo agarrar una partida no por ejemplo esta partida y verla no entonces la puede ir viendo este y se va moviendo la la partida como se hacen las bases de datos no esto lo hace chess base lo hacen todos no y como podrán ver es suavecito se mueve muy bien y no tiene problema no bueno aquí por ejemplo puedo decirle que analice esta posición no el stock fish si quiero pero como le hago para que lo ponga que lo ponga y aquí analiza las variantes todas las que se me ocurren no este aquí está la partida ivanchuk contra anish giri como podrán ver tenemos este las fotos de los jugadores aquí está la lista de las partidas y puedo irlas viendo no por ejemplo puedo buscar yo digo bueno vamos a buscar las partidas de las que este déjenme para que vean eso porque no está todo completo es que no estoy viendo toda la por ejemplo las partidas de las que le voy a decir aquí en buscar le voy a decir las que y aquí tengo las partidas que han jugado no con con sus estadísticas tiene un montón de cosas ya hechas no entonces puedo poner una partida y puedo irme moviendo con las flechas o aquí con estas de acá no me puedo ir moviendo y lo simpático es que además puedo anotar no por ejemplo puedo poner este quiero anotar algo lo puedo hacer por ejemplo vamos a ver la anotación y le digo bueno aquí quiero poner en un comentario y decir que esta jugada es buena no por ejemplo está bien o bien puedo poner que este la posición está ligeramente ventajosa para el blanco no también puedo poner si quiero puedo poner comentarios del editor y aquí yo escribo los comentarios y puedo ponerlos con el color que quiero con rojo con verde con azul en fin eso se puede hacer es algunas de las cosas que se puede hacer bueno aquí tengo la lista de partidas y obviamente tiene muchas opciones el manejador de bases de datos se pueden exportar partidas utilizar el manejador de skid utiliza pgn que es el formato habitual que es portable game notation que todo el mundo usa y entonces en ese sentido pues este vale la pena déjeme quitar aquí esta cosa este vale la pena de pronto usar un manejador de de bases de datos porque nos permite revisar muchas de las partes que se han jugado y el formato estándar es pgn hay otros formatos como el de chestbase que es propietario pero que también puede guardar como pgn si quieren de tal manera que en un momento dado se pueden tener todas esas posibilidades ¿no? déjenme ver aquí si tengo database bueno ok tengo file open bases tree bueno puedo también abrirlo como un árbol y eso quiere decir que me va diciendo cuando hay una este a ver lo voy a abrir para ver que pasa ah es que quiere que lo genere no no lo tengo generado bueno no importa aquí tengo bases de datos puedo editar puedo pegar puedo hacerle cosas a la base de datos puedo recargar la partida hacer búsquedas ¿no? por ejemplo puedo buscar por jugador por material por patrón no sé muy bien cómo funcionan los patrones pero me parece que es incluso más poderoso que el chest base habrá que ver y a lo mejor esta me sirve para mi trabajo para este asunto y a lo mejor me alivia un poco las dificultades que tengo porque necesito manipular 7 millones de partidas que es la megabase 2019 y este y chest base no resulta suficiente para mi trabajo entonces a lo mejor esto lo puedo usar por eso lo bajé también suena interesante bueno y aquí también puedo jugar contra la máquina parece ser y aquí tengo las herramientas y fíjense hay una cosa muy interesante que tiene el manejador de bases de datos que es el el reporte de aperturas chest base hace un reporte de aperturas de lo que se ha jugado entonces déjenme regresar la partida ¿no? y por ejemplo supongamos que yo quiero revisar la Ruy López variante del cambio ¿no? por ejemplo el fil acá peón por y aquí me quedo no sé si como con este peón o como con el peón de con este peón o con este peón ¿no? pero me como esta y entonces le puedo decir ahora sí en herramientas reporte de aperturas y miren lo que pasa aquí está el reporte de aperturas me pone la posición con la que pienso analizar y me pone el ejemplo por ejemplo tomó 127 mil partidas que tiene y de aquí revisó E4, E5, KBF3, KBC6 alfil B5, A6 alfil por C6 encontró 548 juegos que se han jugado con el Ruy López del cambio el clave de la apertura es 68C C68C española variante del cambio y me viene de su historia bueno de 548 partidas 132 ganaron las blancas 81 de las negras y empataron 335 es decir que el porcentaje a favor del blanco es del 54.6% las más viejas de las partidas que vemos acá son Lasker Steinitz Lasker Steinitz del 1894 1894 1896 1896 y 1908 donde ganó 3 partidas las blancas y perdió 2 partidas fíjense curioso Lasker perdió con Steinitz 2 veces no debe ser la misma porque tiene el mismo número pero a lo mejor está es que dice USA, Canadá North America debe ser la misma partida ven esos son los típicos problemas que tienen las bases de datos tienen tantas partidas que a veces están duplicadas y tienen por ejemplo este encabezado es diferente el de North America 1894 a USA, Cannes 1894 entonces la máquina los ve como diferentes pero se me hace que es la misma partida bueno y las últimas partidas son Soko contra Bartel Rosenthal contra Iván Isevic Haberla contra Mozart Olafson contra Hefden que es del 2016 y Sigalco contra Covalera bueno la popularidad aquí la pueden ver de 1899 a 1899 49 partidas de 1900 a 1949 1118 partidas y en el 2000 al 2009 211 que quiere decir que se jugó se ha jugado mucho más fíjense de 1990 a 99 no se tienen reportadas ni de 1980 a 89 y en el 2000 al 2009 se jugaron 211 no necesariamente esta estadística tiene mucho valor realmente también hay que considerar que ahora hay más manejadores de partidas que hay más gente que pone partidas en colecciones y posiblemente se pueden encontrar un montón de partidas en el 80 a 89 y del 90 al 99 que no están aquí aquí tiene en total habíamos dicho tiene 127 mil partidas cuando estamos hablando de que las bases de datos modernas la megabase que es la más importante tiene les digo 7 millones de partidas aproximadamente bueno no importa de todas maneras es interesante verlo después tenemos la frecuencia en todos estos años en 10 años ahora de cada 250 juegos ha bajado el porcentaje aquí subió pero bueno eso no importa ahora ¿quiénes juegan esto? esto es muy interesante si yo quiero jugar esta línea si es bueno que yo vea quiénes la juegan vamos si la juega la Morsa pues no le hagan mucho caso pero si la juega Kasparov o la juega Carlsen a lo mejor tiene más valor que revisen esas partidas a que vean las mías sin duda de eso no me cabe duda entonces aquí tenemos que Bartosz Soko Solak Husseinov Rosenthalis Nidich y Kovacevic son los que más la usan ok tiene 23 partidas 23, 22, 22, 18 y 17 con blancas con negras Sokolov Michael Adams Mamed Yarov Ryer Carlsen Carlsen tiene 7 partidas ¿sí? con un 57% es decir habrá empatado algunas y este y habrá ganado alguna que otra por ahí Ivanchuk también tiene algunas y ahora los desempeños a ver ¿qué tan buena es la variante? ¿es buena o es más o menos buena o cómo está la cosa? aquí podemos ver que con un rating promedio de 2,596 en 540 partidas el desempeño fue de 2,650 es decir 55% ¿sí? 55% contra 2,614 de promedio de rating y con negras de 2,614 540 partidas el desempeño fue 45% que es contra 2,596 bueno acá tenemos por ejemplo Kamsky contra Carlsen en San Luis que ganó Carlsen Nakamura Ivanchuk Nisipiano Carlsen otra vez Leko Morosevic Ivanchuk Aronian Bachel Lagrave Ivanchuk Radjavov Medyarov y Andreykin Karjakin algunas son comentarios nada más como en este caso aquí es como el comentario de alguna partida pero aquí podemos ver la partida que jugaron en este por ejemplo Kamsky y Carlsen ahorita vamos a ver si la podemos ver y tenemos las tendencias ¿no? de los juegos reportados 54.6% bueno ganados 46 y aquí este 36 no sé qué será debe ser como la igualdad y perdieron 50 46 50 de los juegos reportados y de todos los juegos tenemos estos porcentajes ok quiere decir que que bueno de las 540 partidas hace un análisis de las frecuencias y de la longitud de las frecuencias 46 jugadas 50 jugadas es decir son partidas no son partidas muy muy cortas y bueno y el porcentaje de esas de esas partidas más o menos son 61% de la frecuencia con la que se jugó y de la longitud 36 partidas 36 movimientos contra 39 en igualdad 50 contra 47 es decir para que gana el negro necesitamos 50 más o menos en promedio 47 jugadas contra contra el blanco 46 jugadas es decir son partidas de 50 jugadas más o menos las partidas más cortas está Boloquitín contra Brombenger en 17 17 jugadas más Kimsenko contra Schneider en 19 en 21 en 24 con negras quienes ganaron rápidamente y ahora viene es que es muy interesante todo lo que hace porque fíjense todo lo que analiza los movimientos y los temas el orden en el que se llegó a esta posición se jugó por ejemplo KBF3 KBF6 E4 E5 bueno se cambió el orden un poquito ¿no? los temas posicionales fíjense este está es mucho más es un reporte de aperturas mucho más completo que el que hace Chessbase incluso los temas posicionales son enroques del mismo lado 22% enroques de lados opuestos 51% tomar en cuenta este dato es interesante tormenta de peones que en el flanco rey 60% cambio de damas 100% es decir en prácticamente todos se cambian las damas solamente un lado tiene la pareja alfiles el 6% un peón aislado del peón dama 1% peones aislados del negro del peón dama no en fin aquí tienen datos finales de los juegos que se jugaron también material al final se tiene peones bishop alfil y caballo torres y aquí vienen más porcentajes esto no sé si sea tan útil pero bueno ahí está y la teoría esto esto que están viendo es como la la enciclopedia de aperturas de los vivos labos se pone esta posición y después bueno después de alfil alfil c6 hay d por c6 caballo c3 f6 o bien hay enroque alfil c6 o bien hay después de enroque caballo c7 y aquí viene todo todo el análisis de esto no y de los últimos 500 juegos de más alto rating pone las líneas después de b por c6 y pone esta partida la cual la puedo revisar aquí están miren la cantidad de información que hay no pone montones de partidas vamos a ver dónde termina 105 partidas donde ese es un reporte de aperturas mucho más completo y sofisticado que el que has hecho es base y gratis así que bueno no está tan tan peor la idea es interesante y pues desde luego debo pensar que lo puedo salvar no file puede haber manera de salvar el view html opciones estadísticas hola aquí puedo cambiar como quiero mi manejador de mi reporte de aperturas en fin tiene mil cosas mil mil cosas aquí bueno cierro esto aquí están las partidas y aquí puedo ver las las posiciones que me interesan no también desde luego puedo poner el ah miren aquí está lo del language puedo decirle miren todos los está buenísimo ahí está planilla tarra base de datos editar aquí está en español bueno qué maravilla la verdad es que si este es un manejador de bases de datos que hace muchas muchas cosas puede poner cambiar poner flechas puede cambiar los colores de los este como se llama los colores de las comentarios en fin hace un montón de cosas puede buscar posiciones aquí tengo para buscar posiciones posiciones exacta peones columnas ver las variantes ignorar colores y se pueden cambiar tiene un montón de cosas en la ayuda como podrán ver aquí está la ayuda está en inglés ahora sí pero tenemos una muy buena ayuda y tiene una cosa que es interesante sobre todo si trabajan con la TEG la TEG es un sistema para para tipografía en matemáticas básicamente y es el que se usa en la academia en la ciencia ¿no? de hecho mi tesis la estoy haciendo en la TEG porque mi asesor me insistió que lo hiciera en la TEG y la TEG es una especie de lenguaje de programación en algún sentido porque uno escribe un documento en modo texto y después uno lo compila o lo genera como ya un resultado final bueno pues Skid permite también usar la TEG ¿no? y se pueden salvar los reportes de aperturas la TEG es una extensión de TEG ¿sí? que es el formato del sistema de tipografía que inventó Donald Knuth y que después que ya no se sigue creo que no se sigue actualizando por lo menos Knuth ya decidió yo termino acá y háganle como quieran ¿no? y aquí viene este cómo instalar los tipos de letras que son los para hacer los diagramas etcétera y si usan TEG es una muy muy buena opción vale la pena este ¿cómo se llama? pues tener un sistema como este ¿no? tablero también pueden modificar el tablero si quieren el tamaño del tablero el estilo de las piezas pues pueden poner este tipo de piezas si quieren o bueno tablero estilo de piezas vamos a ver cuál será bueno fantasy bueno a mí no me gusta el fantasy pero aquí está si alguien lo quiere aquí está le voy a poner un tablero más que me guste más kingdom pues aquí está este también como podrán ver hay un montón de opciones tablero voy a poner alfa y voy a poner en fuentes habitual bueno seto de colores formato de números ah bueno el formato comas o puntos y comas o comas exportación movimientos preguntar antes de reemplazar velocidad de animación demora de automovimiento cargar archivo de aperturas en fin tiene mil cosas el directorio de las fotos donde está pues está en skid aquí tengo ningún elemento bueno aquí no aparece desde luego este fotos ¿por qué no me deja? bueno no importa el caso es que tiene montones de cosas ¿no? es este se pueden hacer gráficas también D por C6 24% B por C6 pues es un 1% apenas ¿no? en la apertura capturar con este peón fue un 1% mientras que capturar con este fue un 24% ¿no? o sea una partida de 547 de 548 una sola fue con la captura del peón de B a el peón de C este de acá ¿no? entonces bueno es muy interesante cómo funcionan las bases de datos y son muy útiles para para trabajar con su ajedrez ¿no? hoy en día se tienen también pues obviamente los ¿dónde está? opciones herramientas los motores de análisis ¿no? stock fish hasta 4 hilos de ejecución uno para este otro diferente que no es stock fish que seguro es menos fuerte y le digo ok y está analizando esta posición y fíjense da más 1.60 ¿no? bueno más 1.60 enroque a 5 y da estos valores de igualdad ¿no? vamos a ver si me sigo moviendo perdón ¿ven estas flechitas? también se pueden poner flechas ¿no? vamos a ver en qué momento cambia es el tiempo que tardan en analizar y es el valor de la posición ¿no? yo me puedo mover probablemente con voy a poner la partida puedo ponerla aquí o no aquí está la partida puedo moverme aquí ¿no? y después decirle a stock fish que analice y vean 4 más 6 que se yo pero vean la cantidad de información que hay ¿no? este es uno de los programas más más completos que hay de manejadores de bases de datos es muy interesante la única digamos el único detalle que habría que considerar es que las estas bases de datos utilizan pgn ¿no? y no y no usan un formato propietario como el de chessbase entonces si ustedes tienen manejador de base de chessbase lo que necesitan es el formato pgn ¿no? voy a dejar en la descripción una serie de de enlaces para que vean donde pueden guardar donde pueden descargar partidas y y esto sirve para analizar ¿no? la verdad es que después de ver esto no le pide nada realmente no le pide nada a este a este manejador de bases de datos a chessbase o sea chessbase hace lo mismo incluso me gusta más el reporte de aperturas me parece más completo tiene muchas otras cosas que aquí no sé cómo funcionan lo acabo de bajar pero básicamente es un manejador de partidas de ajedrez entonces es una herramienta indispensable si ustedes quieren progresar y tienen esta ambición de jugar bien y jugar en torneos necesitan un manejador de bases de datos y necesitan recolectar las partidas importantes hay lugares donde están las bases de datos de mexicanos de ingleses de franceses les llaman mexbase o usabase o ukbase etc que son las partidas recolectadas por alguien de los jugadores locales de un país y aquí bueno a lo mejor sirven las partidas de los mexicanos porque uno juega en méxico pero de todas maneras si queremos analizar las partidas sin pensar en que son mexicanos o no podemos ver también las partidas de gran ajedrez de karsen de nakamura y todos estos personajes aronian todos estos que juegan en los tornos importantes entonces bueno hay mucho que hacer mucho que ver hay mucha información en el ajedrez todos los días se generan nuevas partidas es decir las bases de datos tienen 7 millones más lo que se acumula en la siguiente semana yo creo que más o menos por año estamos hablando de 300 400 mil partidas más fácil por ahí si no es que más y los manejadores de bases de datos se han hecho muy populares y hay otros este es interesante no estoy seguro si este tiene creo que este no tiene en 3 dimensiones déjenme ver tamaño del tablero también pueden cambiar los colores miren que bien tamaño del tablero bueno ahí está y en colores ah miren aquí está pues aquí puedo poner este si quiero por ejemplo esto el 3 ok y miren cómo me pone esto no me gusta porque miren cómo se ve como que siempre pone el mismo simbolito digo el mismo cuadrito este en fin bueno eso es lo de menos hay muchas cosas interesantes que tiene yo creo que es un manejador estupendo gratis bueno gratis hasta las puñaladas ¿no? de como dicen no la verdad es que si vale la pena este manejador está muy bien hecho y además no tiene limitaciones es decir por ejemplo chess base reader que lo pueden descargar en la página de chess base creo que tiene limitaciones de 8000 partidas bueno pues esto nada más tiene este nada más de la Ruy López tiene 548 y hay 210 mil partidas ¿no? creo no ¿estas son qué? ¿cuántas son? ah no esta es la partida 21000 004 pero déjenme ver la lista completa ¿cuántas partidas tendrá? ah pues lo decía en el reporte de aperturas ¿no? bueno no importa bueno debe tener este no sé 100 mil partidas sí como 120 mil partidas decía ¿no? es decir así aquí dice game list 548 de 127 mil ok pues eso quiere decir que este manejador nada más con la base de datos de ejemplo tengo 127 mil partidas que hoy en día son pocas ¿no? ya hubieran querido los jugadores de antaño tener siquiera esta base de datos para trabajar ¿no? pero bueno así es el ajedrez y así se acumula información y obviamente se tiene cada vez más posibilidades vale la pena este yo diría que si no pueden conseguir la base de datos de Chessbase porque es muy onerosa en términos de dinero este es un muy buen sustituto que hace muy bien la tarea y vale la pena entrarle ¿no? bueno eh no reviso todo lo que hace porque no sé que tanto hace es decir vamos tiene tiene muchas otras cosas ¿no? pero ya con lo que les he mostrado podrán ver que que ya tienen con que trabajar ¿no? yo igual Chessbase tiene muchas cosas que tampoco he visto nunca ¿no? o sea que no he necesitado ver entonces pues ahí están pero no no las necesito pues no las uso ¿no? bueno este gracias por por estar en el canal eh gracias pongan sus comentarios háganos millonarios y lo dejo por el momento nos vemos la próxima y buena tarde la próxima la próxima Gracias por ver el video